Los payasos se tomaron el escenario de la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado viernes 7 de abril. Esta fue la manera en como estos coloridos y alegres personajes festejaron los cuatro años de Imparables con Nariz. Estamos juntos varios payasos de varios colectivos y bueno, hemos enriquecido este juego desde hace cuatro años. Este evento que fue organizado por el colectivo Cuco Teatro reunió a varios colectivos y grupos de payasos para la presentación de la noche. Van a haber muchas cosas locas, muchas cosas locas. Hay muchos payasos, hay gente que está mal de la cabeza y entonces hace cosas en el escenario para toda la gente y con la gente. Y hay más juegos, y hay dinámicas, y hay números, y hay baretes, sketch, teatro, escenas y canciones. Doping Way, Dodding the House, La Tremenducha, La Carpi Peseta Peregrina, entre otros, fueron los personajes que estuvieron en las tablas y que entre bailes, risas, improvisaciones y payasadas consiguieron la atención del público. ¡Sí se puede! ¡Cuando sí se puede! ¡Cuando sí se puede!